Bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección vamos a ver cómo yo puedo interceptar el llamado a un servicio y de esta manera modificar su respuesta. Entonces, para la demostración, vamos a navegar a esta página llamada demoqa.com slash books. Acá vemos muchos elementos, pero quiero que nos centremos en este grip que tenemos acá. Le voy a dar clic derecho acá sobre cualquier lado, clic en inspect y me voy a ubicar sobre el tab network. Voy a volver a recargar la página y voy a identificar cuál es el llamado que llena los libros. En este caso, el llamado que llena los libros es este, que es un llamado a books, al servicio llamado slash book store versión 1 slash books. Y eso devuelve un array de libros. Eso me puedo dar cuenta por los corchetes. Y puedo ver que cada libro está representado de esta manera. ¿Listo? Entonces, yo con Selenium puedo decirle a Selenium, venga, cuando se haga un llamado a cierto servicio basado en la URL o algún otro patrón, agarre, intercepte ese llamado y modifique la respuesta y yo voy a trabajar en función de la respuesta. Esto es un poquito más avanzado, pero se los quería mostrar porque es algo que se puede hacer y se presta para probar diferentes escenarios. Entonces, básicamente, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a modificar esta respuesta de acá. Me voy a copiar todo esto y voy a abrir un notepad. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo, todo, todo y solamente voy a dejar un libro. Fíjense que aquí abro esas llaves. Acá tengo los corchetes que cierran este libro o que abren más bien el array de libros y tengo acá mi libro. Eso es lo que yo voy a devolverle o decirle a Selenium que modifique esa respuesta. ¿Listo? Entonces, para ver cómo luciría un libro, cómo se representaría un libro en el Grip. Entonces, vamos a crearnos un nuevo test. Acá voy a duplicar esto que tengo acá y listo. Vamos a darle un nombre al test. Vamos a ponerle Network Test. ¿Listo? Y voy a agregarme aquí, voy a agregarme un dato, una llave, perdón, un flag que me ayude a identificar si el request fue completado o no. ¿Listo? Entonces, lo vamos a iniciar con false, con ese completed, que es de tipo new atomic boolean. ¿Listo? ¿Qué más voy a hacer? Voy a crear un wait. Wait igual a newWebDriverWeight. Le paso el driver y le paso el duration punto of seconds. Es decir que un máximo de 60 segundos. Aquí sí me faltó of seconds. ¿Listo? Ahora bien, voy a crear una variable que me va a sostener la respuesta que yo voy a devolver. En este caso sería la respuesta que solamente tiene un libro. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente me va a abrir unas comillas, punto y coma, cierro con el punto y coma y la línea y me va a copiar todo ese response. Claramente, esto se puede poner en un archivo aparte, hacerse mucho mejor. ¿Listo? Ahora bien, vamos a comenzar a crear las variables que me van a permitir identificar, ¿cierto? Esa petición para poder cambiar la respuesta. Entonces, me va a crear una variable tipo routable. Fíjense que esta variable, o ese tipo más bien, viene de org.openqa.selenium.remote.http. ¿Listo? La voy a poner routable a la variable. Y ese routable me ofrece un método, a ver, perdón, aquí no es routable, es root. Root también viene de org.openqa.selenium.remote.http. Le doy selección ahí y voy a usar el método match. Y eso recibe un predicado. Entonces, básicamente, va a decir que rec, que es el request, va a pasar una función y va a decir que rec obtenga el método. Si ese método es igual al método get, entonces, http method.get. Y además, ¿por qué es un get? Eso me pasó a mostrarles. Fíjense que aquí en el llamado es un get. Aquí el request method es un get. ¿Listo? Ahora bien, pero además, porque pueden dar muchos get, yo puedo decirle el request obtenga la Iuri o la URL y que contenga, entonces, le puedo pasar una parte del servicio. Entonces, puedo decirle que si contiene este llamado, si te está gustando lo que estás viendo y lo que estás aprendiendo, te invito a adquirir mi curso en Udemy de automatización con Selenium WebDriver para principiantes, donde vamos a ver cómo crear un proyecto desde cero, vamos a ver cómo configurar el ambiente y cómo usar las diferentes features y sacarle provecho a esta herramienta. En la descripción y en el primer comentario, te voy a dejar un cupón para que puedas adquirir este curso a un muy buen precio. Entonces, ahí se aplique. Es como un, sí, lo que haga match con eso. Una vez eso suceda, si hay algún llamado get que contiene esa URL, voy a usar el método to para definir qué quiero que suceda. ¿Listo? Entonces, voy a darle acá función. Le paso rec, tal que aquí paso otra función. Un poquito engorroso, la verdad, pero así es como funciona. Entonces, aquí yo ya, si se completa, voy a cambiar el valor de la variable o el flag a true. ¿Listo? Que se fue completado esto. Es decir, que esto se cumplió porque entró acá, porque se encontró, hizo match. Y una vez haga eso, retorne un nuevo HTTP response. Fíjense que viene de ORG, opencubase, selenium.remote.http. Yo siempre les he dicho que es importante que se fijen, que vengan de los paquetes de selenium, porque fíjense que aquí hay otro objeto HTTP response, pero este viene, esto es una interfaz, pero viene de javanet.http. Entonces, es importante los paquetes que estemos importando. ¿Listo? Ahora le digo setStatus. Digo que tiene que devolver un 200. Básicamente, tengo que ver qué es lo que devuelve ese servicio. Es un código de respuesta 200. Entonces, vamos bien. Sí, quiere ponerle un header. Bueno, ahí podemos armarlo de acuerdo a la respuesta. Y aquí simplemente le voy a decir, access.control. Todo eso, como les digo, lo pueden sacar de ahí, de esa respuesta. Origin... Que todo lo que venga allí. Punto setHeader. En ese header vamos a definir el contentType. Y vamos a decir que ese es un application. Slash JSON. Punto y coma. Shardset igual a utf-8. Y punto setContent. Eso ya el contenido lo que va a devolver. Le decimos Contents. Fíjense que también ese Contents viene del paquete de oreje opencube.celenium.remote.http. Punto. UTF. String. Y aquí, ¿qué le va a pasar? Pues le va a pasar esta variable que contiene la respuesta que yo quiero devolver. ¿Listo? Punto y coma. Y... Punto y coma acá también para cerrar este objetivo de acá. Y ahora sí. Eso de acá lo podemos borrar por ahora. Yo creo que borremos por ahora hasta acá. Vamos a hacer... A meter esto dentro de un tryCache. Try. Abro paréntesis. Le digo Network Interceptor. Y defino acá una variable. New Network Interceptor. Uy, se me fue mal. Network Interceptor. Le paso el driver. Coma y el Routable. El que creamos hace un momento. ¿Listo? Ahora abrimos las llaves. Le decimos driver.get. Y vamos a viajar a la URL de mokua.com.slashbooks. Entonces, peguemos eso acá. Y le decimos wait. El wait que creamos hace un momento. Until. Y de... Pasamos a una función. Completed.get. ¿Listo? Punto y coma. Y yo creo que esto de acá. Este driver.get. Lo puedo borrar. Y voy a bajar solamente ese drive.sleep acá. Para que podamos ver que efectivamente se va a sobreescribir. O sea, el well driver va a identificar este llamado. Y en vez de volver la verdadera respuesta del servidor. La va a modificar con lo que yo defino acá. Y debería haber solamente un libro en el grid. ¿Listo? Entonces, ejecutemos este test de acá. Vamos a run. Y miramos a ver qué sucede. Ahí inicia el test. Comienza la ejecución. Navegamos hacia allá. Y fíjense que efectivamente no hay más libros. Solamente hay uno. Nos podemos dar cuenta acá. Que fue el que nosotros sobreescribimos. Y con eso nos damos cuenta que podemos modificar las respuestas. También lo podríamos ver como un moqueo, ¿no? Yo sobreescribo y puedo crear mis propias condiciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero probar cuando el grid tenga 100 libros? Ver si sirve el paginador. Si todo ese tipo de escenarios que dependen de datos. Yo fácilmente los puedo crear acá directamente en mi test automatizado. Sin necesidad depender de los datos del backend. Porque yo mismo los puedo moquear en tiempo de ejecución. Entonces, creo que es una propiedad algo avanzada. O una característica bastante avanzada. Pero igual se las quería mostrar para que la tengan en cuenta. Y vean en qué momento la pueden usar y les hace sentido incluirla dentro de sus test.